Estafilococos coagulasa negativos La mayor parte de ellos son patógenos oportunistas y afectan al ser humano solo en contadas ocasiones. Tienen la particularidad de fermentar los azúcares y formar a partir de ellos ácido láctico. Entonces, en esta tabla tenemos una lista de varios estafilococos, estafilococos silosus, saprophyticus lentus, epidermidis, warneri, y también tenemos varios azúcares como glucosa manosa, maltosa, lactosa, trealosa, manitol, silosa, sucrosa y rafinosa. De acuerdo al cultivo y medios que contengan estos azúcares, se puede llegar a distinguir un estafilococos de otro. Entonces, tenemos al estafilococos saprophyticus que fermenta la glucosa, la maltosa, la trealosa y la sucrosa. Y a diferencia del estafilococos epidermidis, que fermenta si bien glucosa y maltosa como el estafilococos saprophyticus, pero además fermenta la manosa. También fermenta el manitol, que no lo hace el estafilococos saprophyticus, ¿no? Entonces, de esa manera se puede saber que estafilococos está produciendo la enfermedad. Si hablamos de estafilococos epidermidis, podemos ver que este estafilococos es una bacteria saprophytica, poco agresiva, una patógena oportunista. Generalmente es causante de infecciones en el inmunodeprimido. Pacientes con diabetes, con insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Pacientes que hayan recibido terapia inmunosupresora o que tengan cáncer. Por ejemplo, las infecciones que se producen en este grupo suelen ser de todo tipo, desde infecciones urinarias, neumonías, meningitis, endocarditis, etc. También estafilococos epidermidis puede causar endocarditis cuando se asienta en una válvula cardíaca protésica. Frecuentemente busca alguna situación especial para poder asentarse. O puede infectar los catéteres que se utilizan en el enfermo para administrarle sueros. O si es que el paciente tuviera algún cortocircuito, bypasses por enfermedad coronaria, prótesis en la articulación, etc. Tenemos una imagen que nos está mostrando un corazón afectado de endocarditis. Se puede ver que precisamente en la válvula mitral se encuentra inflamación, una secreción verdosa. Y obviamente hace que la válvula se vuelva rugosa y que no cumpla su función. Eso podría ocasionar la muerte de un individuo. Ya en una imagen más real, esas proliferaciones verrugosas a nivel de la válvula están mostrando que existe una endocarditis. Si se trata de una infección de catéter, habrá que llevar la punta del catéter al laboratorio. Si se trata de una infección de inmunodeprimido, dependerá del lugar de la infección. Si es una neumonía, se llevará el esputo. Aunque muchas veces en los inmunodeprimidos se prefiere el lavado bronquio alveolar o el cepillado bronquial para hacer el diagnóstico. Puesto que las muestras, al contaminarse con la saliva de la boca, podrían dar lugar a muchas bacterias aprofitas y no llamar la atención del microbiólogo. Por eso muchas veces se requiere de muestras tomadas con mucho cuidado y que eviten la contaminación de la flora local. La atención de gram nos dará la presencia de cocos gram positivos y el cultivo nos dará el género y a la especie. Y podremos identificar a la bacteria. El tratamiento es muy variable porque al ser un germen que se encuentra en la flora normal, suele presentar sensibilidad o resistencia a los antibióticos en una forma indeterminada. Por eso es que siempre en el caso de cuadros clínicos producidos por estafilococo epidermidis, se debe pedir el cultivo y el antibiograma para aproximarnos a una terapia más exacta. En esta lámina vemos un pequeño mapa conceptual en el cual hemos organizado las partes más importantes del estafilococo y la enfermedad con las vías de transmisión, las enfermedades que produce, el diagnóstico y finalmente el tratamiento. Con esto podríamos haber dado una orientación de cuál es el comportamiento de esta bacteria. Hablemos ahora de estafilococosaprofitis, un coco gram positivo característico de las infecciones del tracto urinario de la mujer. Suele afectar especialmente a aquellas personas que usan zonas o catéteres vesicales. Como en el caso de los varones que tienen hipertrofio prostata. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un estafilococosaprofíticos? La muestra depende del lugar de la lesión. Este estafilococos suele afectar a mujeres mayores produciéndoles infecciones de bio urinaria, especialmente cistitis. Por lo tanto, la muestra podría ser la orina. Una tensión de gram nos indicaría la presencia de cocos gram positivos en racimo de uvas, pero no nos da la especie. Entonces, tendremos que solicitar el cultivo. Que suele hacerse en agar chocolate y con las pruebas bioquímicas de fermentación de azúcares, el laboratorio nos informará la presencia de este estafilococosaprofíticos. Para el tratamiento ocurre lo mismo con estafilococosaprofídermitis. Siempre debe hacerse además un antibiograma después de haberse hecho el cultivo, puesto que la bacteria pertenece a nuestra flora y puede haber aprendido a desarrollar una resistencia hacia los antibióticos de uso común. Esta es una lámina coloreada, obviamente, en la computadora, que está mostrando un agrandamiento en un microscopio electrónico. En esta lámina vemos un pequeño mapa conceptual en el cual hemos organizado las partes más importantes del estafilococos y la enfermedad con las vías de transmisión, las enfermedades que produce el diagnóstico y, finalmente, el tratamiento. Con esto podríamos haber dado una orientación de cuál es el comportamiento de esta bacteria. Gracias por su atención.